Y ya nadie más sube de nivel Vale, bien, esta parte molaba bastante Ah, espera, ¿puedo? No, Mario toma el control directamente No puedo guardar ni hacer nada por ahora Tenemos que hacer este minijuego también Por favor, déjame irme No, porfa, por fi Porfa, plis ¿Dónde está mi futura esposa? Quieres jugar al escondite, ¿verdad? Pero no quiero jugar a nada contigo Vaya, qué mala deportista Bueno, deberíamos darnos prisa Un delicioso pastel nos está esperando Después de que subamos esta colina Vamos para allá No, porque no me quiero casar contigo Que me dejes en paz, pesado Hostia, ya ha vuelto a desaparecer la gente Mario, ayúdame, Mario, ayúdame Oh, es Mario No habíamos planeado esto Sigue dando vueltas como un estúpido Mario, no estás invitado a nuestra boda Por cierto, no... Todavía tenemos que hacer el ensayo Estaría encantado de correr contigo O sea, correr contra ti Hacia el este de la... Joder, hasta el sitio de la boda Pero mejor que no te metas en mi camino ¿Preparado? Ya nos explican el este Bueno, este es el... La ruta... Bueno, el Booster Hill Es la colina de Booster El... La carrera en la colina de Booster De Booster, digamos ¿Quieres consejos? La verdad es que no recuerdo cómo se hacía Así que voy a darle a que sí Solo puedes moverte a la izquierda y derecha Y saltar No puedes ir ni para adelante ni para atrás Vale Toca los Sniffids y... O los barriles Y te echarán para atrás Vale Ahí están los ejemplos de ambas cosas Salta encima de los barriles O los Sniffids para... Para darte un impulso para adelante Toca a la princesa Y ganarás... Oh, ganarás flores Pero supongo que... Habrá alguna puntuación extra Por las flores consigas o algo así No recuerdo Vamos para allá Oh, coño He saltado bien Pensaba que había saltado mal Ah, que calcularlo bastante bien No hay mucho espacio para ver Cuándo vienen los barriles Para... Eh Nada, es que en cuanto... Hay que hacer básicamente Como dos saltos bien hechos seguidos Si no, no llegas a... Ah No corras Y las nubes no ayudan Oh, mierda Mierda Saca, cabrón Joder Ni el barril, ni el boost Ni el Sniffid he saltado No sé si voy a conseguir una mierda de flores aquí, eh De tú Joder Quiero saltar pero esto no quiere Joder Pero bueno Vale, vale ya Ey Lo que pasa es que El reconocimiento es un poco falso la mayoría de las veces Ves, quiero saltar en él Pensaba que había calculado bien la velocidad y todo eso Pero no, eh No hay huevos Ahora Ahora Pero bueno, estoy ahí ya Si estoy... Toca a la princesa, coño Es que cuando estás muy adelante Darle un barril es... Oye, venga, venga, hombre Si es que estoy ahí O no, ahora empiezan a girar y hacer gilipollas Ah, por Dios Pero princesa, dame flores Mierda Se pone a correr en zig-zag Ves, míralo Siempre me queda un piscajo de llegar Oh, mierda Encima pega Empezar a saltar así Oye La habéis visto Salta encima suyo Y me pone como que me he tropezado La verdad es que... Oye, ¿por qué no caen más barriles? Quiero llegar a la estúpida princesa Nada, una vez Una, una... Una flor, vaya mierda Conseguido una flor de mierda Bien... Bueno, hemos llegado a... Bueno, por lo menos hemos llegado a otro pueblo Bienvenido a Marrimore Tenemos un encantador... Un encantador a capilla para casarse y todo eso Y un hotel de cuatro estrellas Hostia, el hotel El hotel era caro de narices Por favor, disfruta de tu estancia ¿Qué? ¿Estás buscando a un hombre con... Con la cara de un... De un tótem? De una cara de esas de tótem ¿Cómo podría olvidarlo? Está en el... Está en la capilla ¿Vale? El chiquillo está temblando Parece que necesita... Ir a algún sitio rápido ¡Ah, coño! Necesita ir a mear ¡Halp! ¡Hala! Toma por culo La boda de Booster Está en proceso Hemos puesto una barcada en la puerta Así que no intentéis entrar dentro Vale Buenas ¿Quién es el tío con la cara de tótem? Con el tótem por cara Él y la princesa Peach Van a... No No me digas que se van a... Casar ¿Quién es el... ¿Quién es el loco que ha entrado en la... En la capilla gritando? ¿Es... ¿Ya es hora de mi... De mi boda? ¿Quién se cree que es? A esto que es la primera vez que pasa Un... Una pareja que no va a vivir... Bueno, una frase hecha Va, paso de lo que me digáis Voy a comprar cosas y a... Dormir y guardar y... Ah, mía Es la tienda y a la vez el hotel Y además un punto de guardado que me viene bien Estábamos... Vale Estaba mirando ahí cuánto tiempo llevamos Eh... Buenas, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar lo primero ¿Qué tengo? Uh, Superhammer Eh... ¿Para qué me vas a decir cuánto me subes, no? Pero imagino que todo esto son mejores armas que lo que tengo Porque no sería nada raro Accesorio Que no sé lo que hace Es un anillo Happy Shell Para Bowser Ah, vale Bowser utiliza... Caparazones, básicamente, de armadura Y esto no hace falta Vale, vamos a comprarlo todo También, no, de por qué no Y ya está Me he quedado a 425 monedas Y venía con la saca llena O sea, que no está mal Superhammer Eh, 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 eh No me fastidies El Maser es mejor que el Superhammer Vaya Arma secreta igual a más mejor Lástima Vale Eh, espera, espera, espera Uno de diferencia Pero el chomp es mejor Vaya, por Dios Nada He hecho unas compras más tontas Bueno Luego, luego puedo vender Vamos a poner las armaduras Que no me las he puesto Warp Pants Me sube en el ataque Pero nada Vamos a ponernos eso El accesorio... El amuleto me sirve... Mmm Más velocidad o más de todo para Bowser Me parece que más de todo va a ser mejor, eh Más defensa y más ataque y más... Sí, la verdad es que sí El amuleto es mejor Ahora ¿El anillo para quién es? Supongo que para Mario No ¿El Betub Ring? Es que... El an... Ah, espera un momento ¿El anillo no es un objeto especial? Mmm No sé, pero para ti esto Vale Creo que ya tiene todo el mundo equipar las cosas Voy a vender todo lo demás Menos el anillo Que no sé por... ¿Para qué coño es? Eh... Vender armas Vale 587 Recupero algo de la pasta Y el anillo este Es un accesorio Pero supongo que sea para Peach Cuando la consigamos Con 500 maneras puedes comprarte la Game Boy Al chiquillo Ah, sí Tenía un minijuego Lo bastante... No servía para demasiado más Pero puede que lo haga más tarde Ahora Bueno, voy a volver a guardar Y... Quiero ver Ah, tengo que vender objetos Creo que tengo algo de mierda por ahí Que no me sirve para absolutamente nada Me gustaría vender Mira, la Murrun ya va siendo hora de venderla Pin me ups Me han regalado varios Voy a vender tres No me hacen falta tantos pin me ups El elixir Party Vale, es un objeto para la party entera Pero tengo dos que lo creo cola El elixir a la mierda Y otro pin me up Vale, ya está ¿Has vendido un arma? No, no, no El arma de Geno se la he equipado Que conste en acta El arma de Geno está equipada He equipado todas las armas Si, todos tienen las cosas cambiadas Salvo el Maser Que es mejor Y bueno, el Chomp Que es mejor que lo que me vendían aquí La verdad Era para Si no conseguía los objetos ocultos Tener algo ligeramente bueno Pero no lo mejor Ay, coño Tengo que ver A ver Lo de dormir Porque Tenían algo Tenían dos tipos de habitaciones Vale, tenemos Vale, aquí en el Hotel Marimor Ofrecemos un Un trato especial Por tiempo limitado Si Bueno, si escoges Pasas tu estancia En nuestra Deluxe En nuestra suite Deluxe Vamos, en la suite así guay Recibirás un Un objeto De una vez en la vida Una cosa que Vale ¿Cuál Escoges? Vale La habitación normal O la suite Cheta De 200 monedas 10 monedas O 200 monedas ¿Cuánto queremos gastarnos? Bueno, aquí la verdad Es que me va a dar un poco igual Lo que me digáis Porque voy a coger la suite De todas formas Las monedas No sirven para demasiado Pero La suite Vamos para allá Excelente elección Señor La tendremos en un minuto Mola porque Espérate Ya ¿Me atiendes de verdad? Vale Mira el Toad El Toad Este chiquillo Esclavo que tienen aquí Pero por el amor de Dios Esto es Explotación infantil Bueno, aquí tiene el regalo Que le prometimos Por seleccionar Por elegir la suite Esperemos que lo disfrute Me ha dado un flower tab Está bien Bueno El Joder El botón es este Le enseñará Su habitación Por favor Disfrute su estancia Vaya Pensaba que era un vídeo Y lo estaba manejando yo Una cosa No ocultaréis nada por aquí Ningún secreto No, saltar como un imbécil No me ha dado nada ¿Y por aquí? Salta encima de tu cabeza No habrá ningún objeto, ¿verdad? No ¿Y tú qué? Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Nada Esta es la habitación, por favor Acómodate como en casa Sientete libre de usar este De usar la bata después de bañarte Toca la campana Esa que se veía abajo encima de la mesa Para el servicio de hidraciones Y asegúrate de apagar las luces Cuando te vayas a dormir ¿Alguna otra cosa? Y fíjate Mira cómo se queda aquí Mira cómo se queda esperando la propina Parece que quiero una propina ¿Le das la propina? Sí, ¿por qué no? ¿O no? La propina creo que era una moneda o algo Así se la voy a dar Muchas gracias ¿Cuánto? Tengo monedas de sobra Vale Y... Ah, el baño molaba bastante Esto es la ducha ¿Te metes? No, le he dado ya la... Ah, suena la música del Mario En la ducha Así como en silbidos Y después de la ducha Mola bastante Pues sale ahí con la cara roja A ver, a ver ¿Puedo ponerme la bata? Es demasiado pequeña Lástima Voy a más Voy a llamar al servicio de habitaciones A su servicio ¿En qué podéis darle? Eh... Tengo sed ¿Puedo coger... ¿Puedo comprar pick-me-ups? ¿O kero-kero-kolas? Voy a pedir una kero-kero-kola ¿No? ¿Por qué no? Vamos, estamos Somos ricos 150 Casi tanto como la habitación Cuesta, ¿sabes? Aquí tienes Nada Somos ricos Ala, no... A ver Que no te... No, no quiero... No, no te voy a dar Más propinas Veste a la mierda A sogar Bueno, cuando terminemos Por cierto Hostia, esta parte va a ser jodida Eh... Marrymore era... Era chunguilla Marrymore recuerdo Que era bastante Chungueras Porque el jefe Era bastante cabrón Buenos días Espero que haya sido capaz De dormir bien Eh... Fata... Bueno, espera, espera Esto sí vamos a elegir Sí o no Hemos dormido bien O hemos dormido mal En la habitación Esta lujosa De laverno No... Menudo desastre Ay, lo lamento mucho Espero que no sea Mis servicios Los que le hayan Los que le hayan molestado Ay, creo que si le decíamos bien Ponía algo Nah Creo que nos daba algo Por decir que... Ah, ya da igual Que le follen Eh... Voy a dormir O sea, voy a dormir No voy a guardar Cojones Y vamos a... Vale Básicamente tenemos que colarnos En la... Boda Creo que había una puerta Míralo, había una puerta Por aquí atrás Esto, macho Lo que me costó Encontrarlo la puta primera vez ¿Cómo cojones Voy a saber que hay una puerta Aquí detrás? Ahora Irme por aquí Me devolví al mundo Sí, vale Me devolví al mapa Del mundo Vale, básicamente Lo que había que hacer era Meterse por aquí atrás Que hay una puerta Eh... Si intenta entrar por aquí Está cerrado Ese... Está bloqueado Eh... No te voy a dejar pasar Eh... Puedes olvidar Eh... Ah, vale No, no me acordaba De esto Te puedes ir olvidando También de la entrada trasera Está... Está bloqueada Por lo menos creo Que está bloqueada Pero no lo está Y... Venga Ponéis una caja aquí en la esquina Y no hay ningún cofre ¿Por qué no ponéis cofres? Aquí no hay cofres Tiene que haber secretos Esto está plagado de secretos Oh, son cocineros Son cocineros Koopa Tienen que ser franceses Asquerosos Eh... Eh... Así bueno Eh... Eh... Como... Uh, uy Han pedido algo especial Espera... Espera que vean esto Bueno, espérate Vamos a ver No, porque uno era el aprendiz ¿Cuál era? Vale, no Este es el chef El aprendiz es normal El chef tiene que ser franchute Tiene que ser gabacho Fuf He cocinado un... Un... Un pastel Eh... Para la... Para la boda Para la gran boda Debe ser una... Una obra maestra Mua Esto mola Si me pongo encima del... Si salto encima del pastel Pero que, 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 que Que, que Que, que estás haciendo Oh, joder Oye, parece que se están Parece que se están Guarteando La madre del espario Que clase de movimientos es ese O sea, genial Ha saltado encima del Pero le tira pa' abajo Bueno, vamos a colarnos Eh... Alto ¿Quién va ahí? Ah, claro Es un... Es un steak Eh... Parece ser el Mario Pero... La... La puerta estaba cerrada Mira, mostacho Tú y tu... Y tu seta gigante Tu amiga Seta gigante O sea, seta Cojones ¿Qué coño estoy diciendo? Tu tortuga gigante Podéis... Podéis ir oyendo Venga, afuera Eh... Haz como Mario Y salta afuera de aquí Venga Espera, espera un momento Eh... Tenemos un problema Debería ir a hablar con Booster No se ha dado cuenta Que es Mario De verdad Bien hecho Eh... No, no se abre No... Espera... ¿Quieres...? ¿Qué tal si me ayudas a... A tirar la puerta abajo, eh? A la E3 salimos corriendo a la vez El tiempo es la clave Venga Aquí vamos Ups Lo que pasa es que el cabrón hace un movimiento súper extraño y... Y no consigo adaptarme a su velocidad de mierda Ahora Bien Buen trabajo Eh... Booster, señor Eh... Mario, Mario está aquí Pero... Payasos Eh... Pero no rompáis la... No tenéis la puerta cuando entréis a una habitación Callaos Callaos ahora Venga, moveros Eh... Mario Eres tú Mario Estoy aquí Rápido Tengo... Tengo miedo Me vuelven a cerrar Voy a guardar otra vez Ahí está Eh... Están bastante seguros de que... De que el mostacho No... De que el señor mostacho no puede entrar aquí Pero esa tortuga parece bastante peligrosa Eh... Podría ser un problema Podría ser un problema No tienen ni idea de lo que se están enfrentando ¡Ja, ja, ja! Soy el relámpago en la botella Soy un... 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 Terremoto En una... Joder En un bote Eh... Abriré esto en un momento Una, dos Ahí va Hay que... Hay que hacer lo mismo básicamente Uy, casi Un, dos Vale Coño, pues lo había abierto antes ¡Hala! Tosa la mierda ¡Oh! Mira, mira lo que estás haciendo ¡Genial! Ahora he perdido mis zapatos Mi anillo Mi broche Y mi corona Aunque la lleva puesta en la cabeza Como se puede ver Eh, booster, señor Eh, booster, señor ¡Oh, va! Así a la Tatar a la princesa así Con delicadeza Eh, booster Eh, yo Señor No, no me molestéis ahora Venga, todo el mundo La boda va a ser Joder, joder La novia se está impacientando Eh, que la Que comience la boda ¿Qué es eso? Eh, sale Le sale Bueno, le canes lata Vale, que sí Eh, le sale agua de los ojos Estás ¿Tienes una fuga, querida? Ah Puta boca, mate Mmm, sabe salado Tus lágrimas Me alimentan Eh, booster, señor Eh, creo que La novia puede estar Eh, llorando Llorando Pero eso es lo que Hace la gente Cuando está Triste Eh, que Joder Sabe fatal Esto debe ser corrosivo Eh, sabe Sabe como el mar ¿Qué podría estarle Haciendo llorar De todas formas? Eh, creo Creo que está llorando Por algún Porque ha perdido Algún tipo de Equipamiento Para bodas Ah, por supuesto Ha perdido Su equipación Pero Esas lágrimas Podrían arruinar El pastel Hacer que pare Antes de que Mario Llegue Antes de que Mario Entre Y se pone a saltar Pero Mario Mario ya está dentro, señor Ya ha llegado Eh Booster, por favor Eh Corre y encuentra Las cosas Sí, encuentra Encuentra sus cosas Tenemos que Tenemos que Darnos prisa Empezar con la boda Mientras tanto Mientras tanto Quizás podamos hacer Algo Algo sobre el pastel Tenfor 10-4 Buen chico Vosotros encontráis Las cosas Y yo sigo con la ceremonia Vamos Buster, señor Se supone que usted debe estar En la derecha La vida debe estar La novia debe estar A la izquierda Ah Solo era una prueba Así, ¿verdad? Y sigue Los zapatos Espera un momento No había otra cosa más Ah, es cierto La corona Vale Y ahora aquí Date prisa Y encuentra Los accesorios De Sí Recupera los accesorios De los Sniffies Antes de Salva a la princesa Peach O Toastool Si tú eres rápido Algo bueno debe pasar Por lo visto Se van a ir encendiendo Esas velas Que se ven por ahí Los candelabros Se van a encender Y bueno Creo que Tengo que Coger a los estúpidos Sniffies Asquerosos Y si lo hago Antes de que se enciendan Toda O cierto número Algo bueno ha pasado Quiero Hablar con Tú Ojo Buscaré el último objeto Mientras tú le das esto A Buster Vale Te dan las cosas Ahora lo que pasa es que Se van a ir cruzando Los estúpidos Sniffies Y tengo que Macho Son jodidos de atrapar De cojones O todo cuando le di Ojo Bueno yo busco el último Mientras tú Le das esto a Buster El broche Y me faltas tú No 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 Desgraciado Vale Yo busco el último Mientras tú le das esto a Buster Sí 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 Quita Y el último Lo que pasa es que mira Donde está Sabes Puerto la corona ha crecido Desde Desde que la lleva Peach Ya en la cabeza Que sigue en la cabeza Por cierto Pero bueno A lo nuestro Hablar con Buster Ojo Aquí está Tú eres Mario ¿Cómo es que has Ah Has venido a A fastidarme la boda Supongo Oh no Macho Errores gráficos De esto Mario Por fin Ha llegado Por fin Ha llegado Y se saltó A cuento de que Y por qué Buster Está con la boca abierta Es Riek Creo que no es la primera Que hacen el ruido Ese Aquí ¿Qué está haciendo Bowser Aquí? Ah vale Era un Este de sorpresa Vaya Pérdida de tiempo Tengo peces más grandes Que coger Ahora estoy en buenas manos Contigo cerca Mario Aquí un beso para mi héroe Espérate Oh no es fabuloso Vas a besarlo Mientras yo soy el que te he salvado Yo también Yo también quiero Quiero un premio Quiero Quiero un beso Dame un beso Y aquí depende O sea Para todos Me estáis confundiendo Por lo mismo Según lo rápido que lo hagas Y no lo he hecho rápido Porque los putos Este no se querían dejar Le estaba dando al botón De acción Digamos Y no Y no se querían No quería hablar Con los boost Con los sniffies Así que no sé Habré tardado más de lo debido Va a pasar algo extraño Creo que había varias posibilidades Vamos a ver lo que ocurre Estoy Voy a besar a Mario Guayba Aunque con la boca abierta No parece un beso Ni parece nada Podrían pasar varias cosas Me parece O lo mejor Se lo hacían muy rápido Que Peach besara a Bowser O sea Que Peach besara a Mario Luego me parece que Bowser besaba a Mario Y Booster besaba a Mario Y me parece que Al final de todo Me parece que Se acababan besando Booster y Bowser O algo así Era una cosa muy extraña Pero bueno Nunca olvidaré ese toque ¿Pero qué? Vale Esa es una para el recuerdo Venga Mario Vámonos al reino de champiñón El canciller nos está esperando Ah Es verdad no A Mario le besan a la vez Bowser y Booster Creo que eso es lo que hace Si lo hace es lo peor posible Y creo que me pasó La primera vez que lo hice Ah Tengo un mal presentimiento De que mi boda Va a ser cancelada Ah Bye Tengo un mal presentimiento